¿Estás embarazada, verdad? A ver. No sé. Pero estás ron, ron, mí. Estás ron, ron, mí. Te vuelan los pelos. ¡Je, je, je! Miau, dice. Hace mucho que no agarraba a un gato. Anda, chiquiate con mi mano. No me llenes de mocos la mano. Titi. Tienes cola. Bye, kitty. Bye, kitty. No me llenes de mocos la mano. No me llenes de mocos la mano.